No, 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 no. Ja, 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 ja. Mira, es para grabar, va. Es para grabar. ¿Cómo hago? ¿Se ha agotado? Por la señorita que iba a querer dibujar. A ver... ¿Qué? Es para grabar, va. Es cámara discreta, va. Es cámara discreta, va. Es cámara discreta, va. Es cámara discreta. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. El público, el público. Es el público. Todo el mundo mirando. Ja, ja, ja. Martín, Martín, ¿cómo te sientes con tu celular? Ja, ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.